Hola, yo soy Gris y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están el día de hoy? Como vean en el título de este video voy a estar haciendo el Pinterest decide mi día y pues la única regla de esto es que todo lo que vaya a ser el día de hoy lo tengo que buscar en Pinterest y ahí va a salir qué es lo que tengo que hacer. Está medio enredado a mi explicación pero básicamente es eso. Así que comencemos con este video. Hola amigos, muy buenos días. Como pueden ver me acabo de salir de bañar y en lo que se me seca el pelo pues quiero desayunar porque ya tengo mucha hambre. Así que vamos a meternos a Pinterest y vamos a checar qué es lo que podemos desayunar el día de hoy. Así que vamos a buscar desayunos saludables. Y bueno, el primero que tenemos acá, uff, este se ve buenísimo. Hot cakes de avena. Y aquí viene toda la recetita. Así que vámonos a cocinar porque de verdad me estoy muriendo de hambre. Y aquí viene toda la recetita. Amigos, este murió. Me ha esparramo todo. Ahora parece un corazón chueco, amigos. ¡Qué cute! Hola amigos. Ya estoy de regreso y como pudieron ver ya desayuné unos ricos hot cakes de avena que quedaron deliciosos. Así que ahora me voy a arreglar y Pinterest lo va a decidir, obviamente. Así que lo primero que vamos a ver es el outfit que voy a usar el día de hoy. Así que vamos a tomar nuestro Pinterest y vamos a buscar. Vamos a buscar algo como para ir al cine porque en un ratito voy a ir al cine. Aquí está. Y ok, este es el primero que nos sale. Así que tengo que usar un pantalón negro, una blusita crop top, una chamarra de cuero y unos bands negros. Bueno amigos, pues ya me cambié. Y como pueden ver traigo el outfit todo negro. Obviamente la blusa no es igual, pero de ahí en fuera creo que el outfit sí es muy parecido al que Pinterest eligió. Así que ahora vamos a ver cómo nos vamos a peinar el día de hoy porque como si se han dado cuenta yo realmente no me peino. Así que hoy lo vamos a hacer y Pinterest lo va a decidir. Así que vamos a buscar peinados para cabello chino. Bueno, pues yo creo que este es el que nos vamos a hacer el día de hoy porque pues está más fácil, lo demás solo se ve como que está suelto. O sea, eso no es un peinado y ese solo tiene, o sea, como aquí arriba. Además ni siquiera está chino su cabello. Así que vamos a escoger este y solo es una media colita, así que yo creo que está perfecto. Y listo, ya estamos peinadas. Bueno, medio peinadas, ahorita me lo hago bien. Pero mientras vamos a ver qué maquillaje vamos a usar el día de hoy. La verdad tengo ganas como de algo muy natural. Así que vamos a ver en Pinterest cómo nos vamos a maquillar. Vamos a buscar maquillaje natural. Aquí está. Ok, estos son los maquillajes naturales que nos salen. Y obviamente, o sea, es que esto no se ve tan natural. La verdad, vamos a buscar uno que sí se vea realmente natural. Tal vez este es el que más natural se ve solo porque trae súper pestañas, pero no se ve como que trae la base o muchas cosas. Así que yo creo que este es el que nos vamos a hacer el día de hoy. Y regreso en un momento después de hacérmelo porque ya saben que a veces me tardo mucho maquillándome. Así que ahorita nos vemos. Pues listo, amigos. Ya estoy lista. Como pueden ver, ya tengo mi maquillaje natural. Y pues ahorita les digo que me voy a ir al cine con mi mamá a ver Toy Story porque yo no la he visto. Tiene como dos o casi tres semanas que salió y yo no la he visto y la quiero ver. Así que ahorita me voy al cine con mi mamá. Y los veo en un ratito. Hola, amigos. Ya salimos del cine y estoy aquí en el carro porque ahorita mi mamá y yo vamos a ir a comer. Así que pues como Pinterest está decidiendo todo lo que hago en el día, vamos a checar qué es lo que nos toca comer. Así que vamos a Pinterest. Ok, así que lo que vamos a buscar va a ser comida chatarra porque hay que engordar, amigos, más. Y pues lo que me sale es una deliciosa hamburguesa que la verdad, o sea, no sé de dónde sean. Pero hoy nos toca comer hamburguesas, chicos. Así que vámonos a comer. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido junto conmigo. Y si fue así, no olviden de darle una super manita arriba a este video. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? A ver, de verdad, que no entiendo. Solo ve y pícale al botoncito rojo de acá abajo y estarás suscrito a este hermoso canal. Recuerden que los quiero un montón y nos vemos la próxima semana. Chau.